Sé que no eres feliz, no puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía, con esa mentira que a tus amigos le dicen Tú puedes negarlo pero sabes que es verdad, él no te lo hace con estabilidad Él te hace perder la estabilidad, y es por eso que tú siempre me vuelvo a llamar Ayer me llamó mi ex y me dijo que no dijo que tiene horas aburridas Que no puede sentir lo que sentía conmigo, y yo me he volvido pero por nada lo olvido Un culito así en el fin no lo consigo, nos hicimos mal de lo tan bien Lo hacía venir cada dos por tres, peleábamos y arreglábamos con sexo Ayer me llamó mi ex y me dijo que la nave que ahora tiene aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo, y se hace duro pero por nada me olvida Un culito como Jackie Bay no lo consigue, nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres, peleábamos y arreglábamos con sexo ¿Qué pasó? Bórrate case o te falló en la memoria Ve y déjale ese papel de víctima a otra persona ¿Qué no te queda bien? Desde que te fuiste yo ya estoy bien El cielo tenía en el pantalón cuando la llamada se disparó Que lo que tú crees boy, tú no viste a dónde estoy Tú eres un recuerdo que ya no recuerdo, por tu salte en mi corazón de estoy Te deseo lo mejor porque gracias a ti, soy la mejor versión de mí Eh, 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 y ahora me llama pa' que yo le deje Eh, 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 quiere volver a ser mi mujer Eh, 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 y ahora me llama pa' que yo le deje Eh, 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 quiere volver a... Ayer me llamó mi ex y me dijo que no lo que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me veo el duro pero por nada lo olvido Una mami así, bien y bien no la consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres, peleábamos y nos arreglábamos con sexo ¿Sabes qué me piensas cuando tú duermes con él? Solo con besar tus labios te desnudas Y una vez me quiere amarrar otra vez No sé si de nuevo seré Probé una vez más, me quité Me queda mejor ser tu ex, yeah Eh, 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 te dije me queda mejor ser tu ex Eh, 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 quiere volver a ser mi mujer Eh, 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 te dije me queda mejor ser tu ex Eh, 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 quiere volver Ayer no me llamó ni ex Me dijo que me dijo que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me veo el duro pero por nada lo olvido Un culito así, bien y bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres, peleábamos y arreglábamos con sexo Tengo los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapella lo hacíamos en el baño Me soplaba la vela que tú lo dieras mi cumpleaños Y ahora que no estamos juntos algo me lo siento extraño Siéntete mejor, no te va a meter engaño Y no puedo negar que tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta Vaba para tu casa y a veces no estabas Prima que era mala con lo bueno me quedabas Son incontrable las veces que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estabas deprimida No sabía por qué pero yo sí lo sabía El único que podía sanarte la herida Baby yo lo sé, tú lo sabes todavía, yeah Ayer me llamó mi ex y me dijo que no lo que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en mi verga lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Decía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Yeah, yeah, yeah Got your flags to the game Dímelo, it's like that It's me again Natina No beat, what's up 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 No beat, what's up